Hacia mediados de los años 60 la calle Stouchet se convirtió en el centro neurálgico de la modernidad barcelonesa. Uno de los locales más emblemáticos de esta vía fue la Coba del Drac, que en realidad era el sótano de la cafetería Duc, un local que jugaba con la palabra Dragón en catalán y con el inglés Daxter. Se inauguró en el mes de noviembre de 1965. Los impulsores del local fueron el promotor cultural Almergol Pasola y el escritor y cofundador del set de jutges, Espiraz, que en los primeros años actuaba como presentador de las actuaciones. La decoración del local ya era rompedora para la época, con detalles modernistas y exposiciones de pintura en las paderes. Las sillas de la Cueva del Drac fueron compradas a la Fonda Europa de Grand Louriers. La primera actuación fue la del cantautor mallorquín de color, entonces afincado en Barcelona, Guillem de Efac. En la pista de la Coba del Drac pasaron prácticamente todos los integrantes del movimiento de la nueva canso. También se hicieron espectáculos teatrales de pequeño formato y de variedades. Eso sí, siempre en catalán. Así, por ejemplo, en junio de 1968, María Olénia Cammañ presentaba el espectáculo de teatro de cabaret Mujeres, Flores y Pitanza con Carmen Sansa, Elisenda Rivas, Enric Casamitjana y Joan Miralles. Tampoco faltaron los espectáculos de magia con el mago Kim, teatrales con los juglars y de pantomima con mims de broma. Pero fundamentalmente, la Coba del Drac sería el principal núcleo de operaciones del movimiento entonces emergente de la nueva canso. Esto provocó algunos problemas con las autoridades del momento, que vigilaban con los ojos bien abiertos, bien de cerca y con intrusiones todo aquello que ocurría en esta sala. Posteriormente, Espinaz y Pasola traspasaron el local a Ramón Tordera, que lo dedicó casi íntegramente a la programación de actuaciones de jazz. Yo tuve oportunidad de asistir a alguna de estas actuaciones y os puedo asegurar que fue, en gran parte, una formación y una cuna para mi gran afición a dicho género. Lastimosamente, la Coba del Drac cerró sus puertas el último día de 1991, con una inovidable actuación del gran pianista y gran maestro Tete Montuliu. Las exigencias de las nuevas normativas de seguridad de los locales nocturnos impidieron hacer las adecuaciones requeridas en este histórico local, que vivió una segunda calle en la calle Vallmajor, tocando a la plaza Adrià. Pero ya nada tuvo que ver con su pasado glorioso en tu set 30.